Digamos juntos, mis hermanos, la oración de Jesús, así como están. Vamos a decir así la oración de Jesús, para que también el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, abra nuestro corazón y nos dé la libertad. Todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ahora nos trazamos la señal de la salvación. En la cruz fuimos liberados, por eso nos trazamos la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34, nos hemos encontrado con esa palabra de Jesús. Les aseguro que el que comete pecado es esclavo del pecado. Otra traducción que ustedes han leído dice, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. La mayor parte de la gente no se considera esclava, y sin embargo, tú puedes ser esclavo y no te habías dado cuenta. Quizás eres esclavo y no te habías dado cuenta. Y por eso es importante que nosotros descubramos la libertad que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Por qué la gente cree que no es esclava? ¿Por qué se creen libres? Porque tenemos una falsa idea de libertad. Entonces, ahí en tu libreta, en tu cuaderno, vas a escribir eso, falsa idea de libertad. Y como tenemos una falsa idea de la libertad, no nos damos cuenta de la esclavitud. Falsa idea de libertad. ¿Y cuál es esa falsa idea? Es la idea de que ser libre es hacer lo que me dé la gana. Ah, sí se la saben, ¿no? Sí se la saben. Hacer lo que me dé la gana. Yo soy libre. No me moleste. Soy libre. Yo veré qué hago. El hijo, la hija, le dice a la mamá, yo veré qué hago. Déjeme, déjeme, déjeme. Yo veré qué hago. Nos parecemos al hijo pródigo, ¿cierto? Nos parecemos. El hijo pródigo también dijo, déjeme la parte de mi herencia. Yo me voy, yo veré qué hago. Voy a hacer lo que se me dé la gana. Creemos que la libertad es hacer lo que se nos dé la gana. Entonces, ahí en sus escritos, cuando usted se vaya de este retiro, donde el Señor lo está bendiciendo, usted se llevará esos apuntes. Por eso, procuren siempre a todas las predicaciones, las del Padre Ernesto, las mías, quien vaya a dar testimonio, procure siempre ir escribiendo, porque usted se va, le queda lo que usted escribió. Y usted puede volver sobre esto. Estos son días de bendición para usted. Entonces, ahí usted puede escribir, falsa idea de libertad, hacer lo que se me dé la gana. Y eso póngalo entre comillas, porque es una frase que decimos mucho. Creemos que la libertad es eso, hacer lo que se me dé la gana. Pero ahora te voy a decir una cosa. ¿Sabes algo? Eso de las ganas es como cuerdas, lazos, sogas. Las ganas son como cuerdas. Y el que sepa jalar las cuerdas, te lleva donde quiera. Entonces, la frase clave es esta. El que dice, yo voy a hacer lo que se me dé la gana, va a ser gobernado por el que le maneje las ganas. Si tú dices que la libertad es hacer lo que se te dé la gana, ¿quién te va a manejar? El que te maneje, ¿el que te maneje qué? Las ganas. El que te maneje las ganas, te maneja a ti. ¿Y es que las ganas se pueden manejar? ¡Claro que se pueden manejar! De hecho, la mayor parte de lo que nosotros llamamos marketing o llamamos publicidad, ¿qué es? Manejo de las ganas. ¿Cómo te manejan las ganas? Por ejemplo, a través de la publicidad. Te manejan las ganas. Entonces, te presentan a un gran atleta y ese gran atleta te dice, yo, siempre que voy a hacer ejercicio, tomo esta bebida. esta bebida se llama refisol. Me acabo de inventar ese nombre. Yo siempre tomo refisol y nunca salgo a hacer mi ejercicio sin esta bebida, refisol. y entonces, ¿qué pasa? Que como tú admiras a ese hombre, porque es un gran artista o porque es un gran atleta o porque es una gran cantante o porque es un personaje muy famoso, tú quieres ser como esa persona. Porque ese es un hombre que está haciendo 300, 400 mil dólares al año. Ese es un hombre que hace mucho dinero, mucho dinero. Y ese hombre que hace tanto dinero y que tiene mucho éxito es como un modelo para ti. Y entonces, si ese hombre te dice que él utiliza las zapatillas marca carrera o que él bebe refisol o que él utiliza un reloj marca el exacto. Tú quieres tener el reloj marca el exacto, tú quieres tener las zapatillas, la carrera, tú quieres tener la bebida refisol. ¿Por qué? Porque tú quieres ser como esa persona. Después de que tú has visto varias veces ese mismo comercial y te sale, tú entras a YouTube y vuelve y te sale el mismo artista diciendo hoy me tomé mi porción de refisol. Y te sale la publicidad de refisol, te sale en YouTube y te sale en una parte y te sale en otra y en otra y en otra. Llega el momento en el que tú vas a la tienda y encuentras otra vez la foto del tremendo atleta y tú dices oye voy a probarlo. O sea, te están manejando ¿qué? ¿Qué te están manejando? Las ganas. Las ganas. Uno de los motores más grandes en el corazón humano es seguir modelos. La mayor parte de los niños en algún momento tienen una referencia por ejemplo el papá, típicamente el papá yo quiero ser como mi papá. El ser humano siempre está buscando un modelo para seguir. las chicas, las niñas, las muchachas también quieren seguir sus modelos. Entonces quieren seguir a la gran cantante, quieren hacerse el mismo peinado, quieren hacerse el mismo tatuaje. Hay una cantidad de cantantes que se han puesto frases a veces en árabe, a veces en hindi, a veces en inglés, a veces en latín. Se ponen frases aquí en los brazos. Mire usted la cantidad de niñas que tienen ya frases en los brazos tatuadas. ¿Por qué? Porque la cantante tiene eso. Y de alguna manera esta chica ve a esa cantante y le parece que es tan bonita, es tan simpática, es tan exitosa, es tan sexy, todo el mundo la quiere, todo el mundo la aplaude. Entonces esta quiere ser como esa chica que está ahí. Eso se llama manejarte las ganas. ¿Y qué es lo que sucede cuando te manejan las ganas? Que te manejan a ti. El que te maneja las ganas te maneja a ti. Y eso sucede para el comercio y eso sucede para muchas, pero muchas cosas. Muchas cosas. A veces no tiene que ver con la publicidad. Hay otro impulso que tiene el ser humano. Un impulso es yo quiero ser como ese modelo. Me gusta como ella canta. Me gusta la risa que tiene. Me gusta que es tan exitosa. Me gusta que todo el mundo la quiere. Me gusta que ella sale en todas las revistas. Me gusta que ella está siempre feliz. En cambio, yo tengo una vida aburrida. Mi vida es aburrida y entonces yo realmente quisiera una vida que fuera así, excitante. y entonces los muchachos y las chicas sobre todo miran mucho las fotos de Instagram. Y entonces tú miras tu Instagram y esa cantante favorita hola mis amigos todos saludan iguales. Todos saludan iguales en YouTube y en Instagram y en todo eso. Hola mis amigos les cuento que hoy estoy en las Bahamas. ¿Qué opinan de esta playa? Y tú miras esa playa y dices ay cuando podré ir allá aunque sea caminando. Entonces ese es un impulso el impulso de parecerme al modelo. Otro impulso ¿cuál es? Otro impulso es el impulso del grupo. El impulso del grupo. El impulso del grupo ¿cómo es? El impulso del grupo es que si todas tus amigas ya se hicieron la tintura todas se pintaron de verde con rojo el cabello todas tus amigas ya tienen el verde con rojo o todas tus amigas ya tienen la pulsera o todos tus amigos ya tienen la camiseta la polera t-shirt como la llames todos tienen todos tus amigos tienen la camiseta unos tienen una calavera otros tienen unas cadenas otros tienen un puñal otros tienen y tú apareces con una camiseta que no tiene nada entonces tú eres el niño distinto y a uno no le gusta ser distinto un impulso que uno tiene porque el ser humano tiene una cantidad de impulsos y el manejo de los impulsos es lo que produce las ganas y el que te maneje las ganas te maneja a ti por eso es una mentira es una mentira que la libertad consiste en hacer lo que me dé la gana porque si tú crees que estás haciendo lo que te dé la gana simplemente examina cómo tomas tus decisiones pregúntate yo por qué quiero tomar refisol y te darás cuenta que alguien hace rato está jalando una pita está jalando una soga está jalando una cuerda para producirte ese deseo nos manejan las ganas entonces no vamos a dar aquí una clase de psicología que tampoco estamos capacitados para hacerlo pero si podemos ver que hay distintos impulsos el impulso de imitar al líder el impulso de ser del grupo uy esto tiene mucha fuerza sobre todo en la adolescencia en la juventud tiene mucha fuerza ustedes miren los grupos de amigas y verán cómo son así esos grupos de niñas que son amigas tratan de vestirse igual o tratan de hablar igual o tratan de repetir lo mismo o tratan de ponerse la misma ropa o se echan la misma tintura ¿por qué? porque queremos pertenecer tenemos un impulso muy grande como seres humanos se llama el impulso de pertenecer queremos pertenecer en inglés llaman a eso belonging queremos pertenecer y cuando quieres pertenecer tú no quieres ser la niña distinta pero ¿cuál es el problema? que de repente todas las niñas que rodean a una determinada chica todas o casi todas ahora dicen que son feministas tú no quieres ser distinta entonces tú te vuelves feminista porque no quieres ser distinta todas las compañeras de clase están a favor del aborto a ti no te gustaba ese tema del aborto pero ay pero es muy pesado todos los días estar en contracorriente todos los días estar contradiciendo es muy pesado eso y resulta que todos tus amigos todas tus amigas todo tu mundo está a favor del aborto hay un momento en el que es muy difícil ser distinto entonces la presión del grupo y el deseo de pertenecer belonging hace que tú empieces a repetir lo mismo ¿qué queremos decir con esto? que la idea de libertad como hacer lo que se me dé la gana es una idea muy equivocada y es muy equivocada porque te van a manejar las ganas claro siempre existe la posibilidad de que tú seas una persona crítica siempre existe la posibilidad de que tú tengas una gran capacidad para razonar para analizar y decir hey yo no voy a caer en lo mismo que todos pero ten cuidado porque hay otro impulso que es el impulso de ser diferente así como hay un impulso que nos lleva a buscar la pertenencia y ser iguales dentro del grupo hay otro impulso que es el impulso de ser diferente y no me lo vas a creer resulta que el impulso de ser diferente es otro impulso que también saben utilizar los del comercio porque entonces sacan una moda especial para los que quieren sentirse diferentes para ti que eres original tenemos una nueva línea y entonces todos los que quieren ser originales se visten igual ¿no te parece un chiste eso? todos los que están aburridos con esos zapatos mira eso es todo el mundo con zapatos negros ahora hemos sacado zapatos fosforescentes color rosado para hombre yo quiero ser diferente todo el mundo anda con zapatos negros usted ya los compró ya vi que ya los compró entonces todo el mundo anda con zapatos negros todo el mundo con zapatos cafés yo en cambio tengo zapatos fosforescentes rosados para hombre porque yo soy distinto y dime una cosa ¿y esos zapatos los hicieron en la fábrica solamente para ti? no creo que hicieron más ¿sabes cuántos hicieron? hicieron cinco mil pares de zapatos iguales para gente diferente ¿me estás oyendo lo que estoy diciendo? hicieron cinco mil zapatos iguales para gente diferente y uno cree que es diferente y uno cree que se puso los zapatos originales ¿y sabes qué? y resulta que los zapatos distintos son iguales porque alguien se dio cuenta que tú querías algo distinto pero así como tú quieres algo distinto él quiere algo distinto él quiere algo distinto él quiere algo distinto él quiere algo distinto y entonces para todos los que quieren algo distinto ya les tenemos un producto entonces ¿qué es lo que sucede con esto de las ganas? ¿sabes lo que sucede? lo que sucede es que le manejan a uno la vida porque le manejan las ganas entonces ¿cómo llegamos a la esclavitud? llegamos a la esclavitud por ejemplo por una falsa idea de libertad claro cuando uno habla de zapatos o cuando uno habla de una bebida de moda pues eso no parece que sea tan grave pero cuando una persona empieza a decir me parece perfecto el aborto va a haber muertos va a haber muertos y esos muertos son la consecuencia de esto que estamos diciendo hay gente que va a morir esos pequeños seres humanos van a ser asesinados triturados y vendidos va a haber muertos entonces date cuenta lo que esto significa claro cuando uno da los ejemplos de la camiseta del tinte en el cabello cosas así eso que tanto importa pero cuando nos damos cuenta que esto destruye familias que esto produce una tremenda confusión en muchas personas hay muchos jóvenes que se sienten profundamente confundidos en su sexualidad ¿por qué? porque una gran cantidad de amigos de ellos ahora se declaran bisexuales y esta gente no sabe ya qué pensar entonces date cuenta cómo se nos van entrando estas cosas o piensa en el tema de la droga el primer estado de este país que aprobó el consumo de la droga fue el estado de Colorado y hoy nos da risa lo que decían ellos sobre la droga entonces decían solamente podrán comprar o vender dosis personales de marihuana los que tengan 21 años o más 21 años como diciendo es un adulto él puede hacer lo que se le dé la gana por supuesto que es una mentira porque ya sabemos que los adultos también nos manejan con las ganas eso no es que llegaste a los 21 años de edad y ya el truco no funciona pero sabes qué es lo triste las últimas cifras dicen que en el estado de Colorado y así poco a poco se van volviendo las cifras en Canadá en Estados Unidos en Colombia en Colombia no estamos mejor ¿sabes a qué edad se han registrado ya casos de adicción a la marihuana en Colorado? 8 años de edad tienes niños de 8 y 9 años ese es el resultado de esto ese es el resultado y qué pasa que ese niño que a los 10 años de edad ya está encadenado a la marihuana ese niño no es libre pero él creía que era libre cuando empezó a probar y a consumir la marihuana entonces ¿qué nos damos cuenta hermanos queridos? ¿qué nos damos cuenta con todo esto? que la idea de la libertad es una idea mentirosa esa idea de libertad es mentirosa pero se puede ser libre claro que se puede ser libre pero para que se pueda ser libre se necesita que lo primero que tiene que liberarse en ti es una luz es una lámpara que Jesús dijo esa lámpara es la lámpara de tu conciencia y de tu razón de una manera metafórica dice Jesús la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu lámpara está a oscuras ¿cuánta será tu oscuridad? la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu lámpara está a oscuras ¿cuánta será tu oscuridad? entonces ¿se puede recuperar la libertad? claro que se puede si se despierta en ti si se ilumina en ti tu conciencia y tu razón tú puedes llegar a ser libre pero no solo se necesita que se despierte tu conciencia y tu razón ¿sabes qué más se necesita? fuerza interior y por eso se necesita que tu conciencia y tu razón se llenen de luz y de claridad para ver qué es lo bueno y qué es lo malo pero también necesitas una fuerza interior que es la que te da el Espíritu Santo para que tú puedas detestar lo que es malo y evitarlo y puedas amar y seguir lo que es bueno y eso es lo que te da el Espíritu ese es el tema de este retiro el tema de este retiro es ese exactamente que necesitamos que tu conciencia despierte y que tu corazón arda en amor cuando tu conciencia despierta lo bueno y lo malo y cuando tu cuando tu corazón arde de amor por el bien y detesta el mal ahí empiezas a ser libre ese es el camino de la libertad mientras tu conciencia esté oscurecida te va a pasar lo que dice el profeta Isaías hay de aquellos que llaman bien al mal y llaman mal al bien mientras tu conciencia esté oscurecida a ti te va a parecer que es bueno a ti te va a parecer que es bueno uno de los países por ejemplo donde hay una lucha más dramática con el tema del aborto es Argentina y muchos argentinos hombres y mujeres son personas muy inteligentes y hay que ver las entrevistas que les hacen en la televisión y te encuentras una chica de 13, 14 años que dice a mi me parece que nadie tiene derecho a libertad a limitar la libertad de la mujer la mujer debe poder decidir sobre su propio cuerpo y lo dice una chica que se expresa perfectamente tiene 12, 13, 14 años y sale siempre con una pañoleta verde para decir que está ese es el signo en ellos el signo de que está a favor del aborto la persona está convencida de eso claro que yo siempre les respondo tú quieres defender a las mujeres si claro estoy a favor de la mujer y que pasa con las mujeres que no han nacido esas no hay que defenderlas por lo menos eso los pone a pensar un poco que pasa con las que no han nacido más de la mitad mucho más de la mitad de los abortos voluntarios son abortos de mujeres ¿quién les protegió el derecho a decidir a esas mujeres que fueron asesinadas? ¿quién les protegió? entonces no me digas que estás a favor de la mujer si permites que cientos de miles de mujeres sean asesinadas todos los años todos los años entonces ¿cómo es el camino de la libertad? el camino de la verdadera libertad para que usted escriba que usted es de los que está escribiendo el camino de la verdadera libertad es recuperar la conciencia moral y llenarse del Espíritu Santo ¿qué es recuperar la conciencia moral? es recuperar la brújula ¿conoces la brújula que te está señalando el norte? recuperar la conciencia moral es volver a descubrir qué es bueno y qué es malo y aprenderlo y tenerlo claro recuperar recuperar la conciencia moral pero además necesitas llenarte del Espíritu Santo ¿por qué? porque necesitas encontrar amor fuego fuerza no basta con saber lo que es bueno o lo que es malo basta necesitar amor fuego y fuerza y la buena noticia ¿cuál es? que Cristo el Señor quiere darte ese amor y ese fuego y esa fuerza entonces primer dato importante somos esclavos ¿por qué? porque tenemos una falsa idea de libertad ¿y cuál es la falsa idea de libertad? que ser libres es hacer lo que me dé la gana ¿por qué es una falsa idea de libertad? porque el que me maneje las ganas me maneja a mí ¿y cómo le manejan a uno las ganas? estudiando los impulsos del corazón humano ¿cuáles son algunos de esos principales impulsos? el impulso de imitar a la persona que admiro el impulso de pertenecer a un grupo no ser la niña diferente quiero ser igual a todas mis amigas ¿cuál es otro impulso? el impulso contrario el impulso de ser distinto el impulso de ser original no quiero ser como mi mamá ay mi mamá no sé mi mamá es aburrida mi mamá es canzona mi mamá todo el tiempo está con lo mismo mi mamá no ve sino peligro en todas partes estoy aburrida con mi mamá no quiero ser como mi mamá quiero ser distinta quiero unas zapatillas que sean color diamante y ojalá todos se quedaran zapatillas ojalá todos se quedaran camisetas pero te repito esto conduce a pesadas cadenas tenemos niños de 12 13 años encadenados tenemos niños tenemos niñas de 12 13 años hay una cifra que está creciendo en todo el mundo durante mucho tiempo el consumo de la pornografía estaba sobre todo en los varones el porcentaje de mujeres que consumían pornografía era ínfimo pero esa cifra está creciendo cada año cada año hay más mujeres adictas a la pornografía para algunas de las que están aquí presentes eso puede parecer o como tonto o como raro o como extraño bien yo solo te doy el dato eso está sucediendo y yo he tenido que hablar con algunas de estas personas y es muy triste para uno encontrarse con un chico que tiene 13, 14 años y es adicto a la marihuana o adicto a la pornografía encontrarse con una jovencita de 14 años que ya tiene experiencias sexuales iguales o parecidas a la de cualquier prostituta es muy fuerte muy fuerte esas son cadenas Juan 834 el que comete pecado es esclavo del pecado yo conocí el caso de una chica tuvo su primer novio a los 13 años el novio por supuesto la quería como un juguete sexual no iba a casarse con ella no iba a hacer nada serio con ella 13 años ya era un juguete sexual y ella decía jamás tuve placer con él pero yo sabía que tenía que entregarmele varias veces a la semana dime una cosa eso no es esclavitud ni siquiera lo disfrutaba ella y como este tipo era adicto a la pornografía todas las porquerías que él veía luego quería ponerlas en práctica con ella ella era un juguete como si fuera de caucho como si fuera de plástico toda la porquería que él veía a ponerla en práctica con ella y ella ni siquiera disfrutaba pero sabía que tenía que hacerlo porque si no se quedaba sin nadie eso se llama una esclava esa es una esclava entonces ¿cuál es la primera razón de esclavitud? una falsa idea de libertad la falsa idea de libertad ¿en qué consiste? en que ser libre es hacer lo que se me dé la gana ¿por qué esa es una falsa idea? porque el que me maneje las ganas me maneja a mí y yo termino siendo esclavo ¿y cómo manejan las ganas? estudiando los impulsos del corazón humano ¿cuáles son tres de los principales impulsos? imitar a la persona que admiro pertenecer a un grupo o tratar de ser diferente y original ¿y cómo sale uno de ahí? despertar la conciencia volver a descubrir lo que es bueno y lo que es malo para algunas personas es volver a descubrir para otras personas es empezar a descubrir porque hay personas que no han empezado a descubrirlo hay personas que realmente no han tenido familia es una realidad es doloroso no han tenido familia el papá la mamá estaban siempre ocupados estaban siempre haciendo dinero no tenían tiempo para ellos la mamá tenía que ir a trabajar y como tenía que hacer aseo en distintas casas y ya se pasaba el día cuando no estaba haciéndole aseo en una casa estaba metida en una autopista de un lado a otro porque ella tenía que ir a donde consiguiera trabajo entonces dejaba servido el desayuno y sale para hacer su trabajo y regresa a las 7 de la noche y regresa cansada a regañar a los hijos y ya hicieron las tareas ay no mamá me dio pereza y a pelear con los hijos y esa fue toda la formación moral y solo Dios podrá juzgar eso nosotros no debemos juzgarlo pero el hecho es que muchas personas han crecido sin saber que es lo bueno y que es lo malo ¿cómo se recupera la libertad? se recupera recuperando la conciencia que es bueno y que es malo por eso se necesita tu razón y tu conciencia pero además eso no basta se necesita fuerza del espíritu ¿de qué otra manera somos esclavos? este es como un catecismo estos son preguntas y respuestas ¿de qué otra manera somos esclavos? respuesta somos esclavos del ego ego ¿qué entendemos por ego? me encontré con una definición de ego que me fascina es una definición ¿cómo? sí tiene que ver clarísimo es prepotencia es arrogancia es soberbia muchas veces es capricho es como cuando tú dices no me dejo porque tú quieres delimitar tu territorio porque tú quieres hacer las cosas a tu modo el ego el ego se te vuelve un tirano pero sabes cuál es el origen del ego el origen del ego es algo muy profundo en el corazón humano ¿sabes algo? dentro del corazón humano hay hambre de infinito ¿por qué decimos esa palabra? porque tú quisieras no sólo un poco de felicidad tú quisieras mucha felicidad ¿cuánta? toda en ese sentido el ser humano es muy distinto a los animales porque el animal siempre se sacia el animal se sacia eso quiere decir bueno hay accidentes también entre los animales y hay excepciones pero la inmensa mayoría de los animales come lo que tiene que comer y ya está y ya está en cambio el ser humano no por ejemplo en los antiguos griegos y romanos había una costumbre y es que cuando una persona quería comer más entonces bueno lo que voy a decir es feo es disgusting lo que voy a decir es feo entonces ¿qué hacían? comían hasta que se llenaban y cuando se llenaban iban y vomitaban y después de que se ocupaban el estómago iban otra vez a seguir comiendo otra vez a seguir comiendo personas que vomitaban dos y tres veces para seguir comiendo y otra vez a comer los romanos tenían una costumbre como el vino muchas veces resulta muy dulce y el dulce hostiga entonces pasaban unas bebidas muy saladas tú sabes que lo que es muy salado le da uno mucha sed entonces pasaban bebidas o sopas caldos lo que fuera muy salado eso te da mucha sed y cuando tienes mucha sed entonces tomas mucho de lo que haya y eso utilizaban para emborracharse con el vino muy dulce y comer más sal para que me dé más sed y tomar más vino así hasta emborracharme es decir el ser humano es insaciable el ser humano está buscando el infinito cada uno de nosotros tiene hambre de infinito hambre de infinito y hambre de infinito que quiere decir que a veces la persona ya tiene suficiente dinero y quiere más dinero estos capos estos jefes del narcotráfico tristemente mi país está muy asociado con el narcotráfico es algo que me duele es un estigma que llevo a todas partes simplemente soy colombiano por otra parte amo a mi país así y todo yo amo a mi país pero es una realidad que Colombia está muy marcada por ese estigma del narcotráfico tú sabes lo que hacían algunos de estos narcotraficantes como les llegaban tantos billetes de 50 de 100 dólares entonces ya no podían contarlos algunos de estos narcotraficantes tenían canecas barriles llenos llenos de billetes de 50 o de 100 dólares y sabes como se hacían una idea de cuanto dinero tenían no lo contaban lo pesaban pesaban o sea aquí tengo 30 kilos de billetes por Dios cuántos son 30 kilos de billetes de 100 dólares y aquí estábamos con 5 mil apenas 30 kilos de billetes 50 kilos de billetes cuántos billetes de 100 dólares tienes que reunir para que haya 50 kilos de billetes de 100 dólares y cuándo te vas a gastar ese dinero por eso esta gente se volvía loca gastando dinero por ejemplo traigan hipopótamos unos de ellos empezaron a ser zoológicos traigan hipopótamos pero es que traer un hipopótamo y hacerle el lugar al hipopótamo y toda la cueva al hipopótamo eso vale 2 mil 500 millones de pesos vamos a poner una cifra eso vale que se yo 800 mil dólares vale 800 mil dólares hacerle el lugar a los hipopótamos que importa y tengo un barril lleno de dinero tráeme hipopótamos quiero ver un hipopótamo y ver como corren los hipopótamos y eso vale 800 mil dólares 800 mil dólares por hipopótamo si 800 mil por hipopótamo pues a ver entonces tráeme 12 hipopótamos ya está 12 hipopótamos 800 mil 800 mil cuánto dinero es eso es una cantidad fabulosa de dinero pero no les importa ¿por qué? porque tienen ansia de infinito ¿por qué tantos artistas mueren de sobredosis de droga? ¿por qué? ¿por qué mueren por sobredosis? porque quieren más y más y más hasta que despedazan su propio cuerpo y entran a rehabilitación y salen de rehabilitación y salen peor otra vez a consumir más grandes artistas verdaderos genios de la danza del canto cantantes magníficos magníficos mujeres que son grandes artistas ¿quién no recuerda a Whitney Houston? grandes artistas ¿y por qué terminan muriendo de una sobredosis? porque el corazón humano tiene hambre ¿hambre de qué? infinito ¿pero qué pasa? que el hambre de infinito esa hambre de infinito si tú te encuentras con Dios aleluya si te encuentras con Dios aleluya porque si te encuentras con Dios esa hambre de infinito te conecta con el Señor y tú vas a descubrir que el Señor sacia de bien estos anhelos como dice el Salmo tú tienes una hambre de infinito y si te encuentras con Dios en ese Dios tú encuentras tu razón de ser San Francisco de Asís pasaba noches en oración simplemente repitiendo estas palabras mi Dios y mi todo que se oye lindo en latín Deus meus et omnia Deus meus et omnia pasaba la noche orando pasaba la noche con el gozo inmenso el gozo inmenso de estar en Dios y ese Dios lo llenaba de fuerza de alegría de juventud de santidad si te encuentras con Dios tu ansia de infinito te lleva muy bien pero si no te encuentras con Dios tu ansia de infinito te va a llevar a consumir drogas cada vez más fuertes cada vez más fuertes hay personas que son torturadores hay personas que son asesinos en serie serial killers y en una entrevista me acuerdo que entrevistaban a un señor que había torturado y asesinado a varias mujeres él escogía especialmente mujeres del mundo de la prostitución algunas de estas mujeres solo puedo decir lo digo por las cosas que les pasan pobres mujeres no lo digo por ellas lo digo por las cosas que ellas tienen que vivir algunas de estas mujeres prestan servicios a domicilio vamos a llamar a esos servicios él se valía de eso para contratar mujeres y luego las torturaba las violaba las asesinaba qué placer encontraba en eso en una entrevista que le hacen él dice era la única manera de sentir algo la vida no sabe a nada fíjate lo que él decía la vida no sabe a nada el día no sabe a nada ah no no puedo decir el nombre la vida no sabe a nada el día no sabe a nada la noche no sabe a nada no le encontraba sabor a nada para sentir algo tengo que torturar a una persona entonces fíjate por eso necesitaba cada vez más tortura cada vez más intensidad y también hay algunas personas que sin llegar a esos extremos de depravación también hay algunas personas que han caído en cosas terribles incluso que se han muerto en accidentes porque están buscando experiencias extremas por ejemplo una de las experiencias extremas es lanzarse por allá de un puente agarrados de una cuerda se supone hasta el día en que se revienta la cuerda porque la cuerda también se revienta y entonces te moriste pues sí y en que te moriste es que salté de un puente ¿y por qué saltaste del puente? porque porque me gusta la adrenalina me gusta sentir sentir algo sentir el momento el burdillo y me tiro no me tiro me tiro no me tiro y de repente suena snap y snap ¿qué fue? se reventó la cuerda primero se revienta la cuerda luego se revienta el pobre cristiano allá contra la piedra entonces ¿cuál es el origen del ego? el origen del ego es el ansia de infinito la frase que quisiera que escribieras es esta cuando el ansia de infinito no se ha encontrado con Dios nace el ego cuando el ansia de infinito no se ha encontrado con Dios nace el ego y ese ego entonces es insaciable y por eso el ego es un tirano Jesús dice Juan 8 34 el que comete pecado es esclavo del pecado no me canso de repetir esa frase ¿por qué? porque cada pecado que tú cometes es alimento para tu ego ¿sabías eso? cada vez que te inyectas otra vez tu dosis de heroína ese es alimento para tu ego eso es mimar a tu ego cada vez que vuelves a abrir esa página pornográfica es alimento para tu ego otra vez te sientes el rey de los placeres delante de esa pantalla cada vez que vas a esa casa de prostitución es alimento para tu ego cada vez que buscas la venganza y dices la venganza es dulce estás alimentando un monstruo llamado ego ¿y qué es el ego? el ego es el lo que sucede en tu corazón es el nombre de lo que sucede en tu corazón cuando tu ansia de infinito no se ha encontrado con Dios el único remedio para el ego es Dios porque dijo San Agustín esa frase no se nos puede olvidar nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti entonces mientras no te has encontrado con Dios cuando no te has encontrado con Dios entonces el ego manda en ti y por eso tienes que andarte imponiendo y por eso hay tantas personas que como no se le pueden imponer a la ley ni se le pueden imponer al jefe ni se le pueden imponer a los compañeros de trabajo llegan a la casa y cuando llegan a la casa hay un ser humano al que si se le pueden imponer y ese ser humano es su esposa y entonces es a humillar y es a gritar y es a golpear a esa esposa porque a ella si la puedo humillar y a esos hijos si los puedo golpear ese es el ego ese es el ego esa es la gana de sentirte tu como el gorila pum 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 fuerte es las ganas de sentirte fuerte entonces que es el ego el ego que es el ego es la deformación del corazón humano cuando el ansia de infinito no se ha encontrado con Dios y el único remedio que eso tiene es encontrarse con Dios claro que hay gente que propone un remedio diferente que es anular el ego cancelarlo desaparecerlo es un camino de suicidio emocional que se llama budismo yo se que hay gente que me va a criticar y me va a insultar cuando esto se publica en redes sociales porque me van a decir como se le ocurre hablar así del budismo pues mira tu disculpa pero es que el budismo es ese es el intento de extinguir el ego todo el budismo está dirigido a extinguir el ego y el cristianismo no quiere extinguir el ego no no quiere extinguir el ego quiere darle a tu corazón lo que tu corazón necesita tu buscas una felicidad infinita y sabes una cosa está bien que la busques está muy bien está bien que busques esa felicidad infinita solo te pido un favor búscala donde está está en Dios tienes derecho a buscar una verdad infinita tienes derecho a buscar una belleza infinita tienes derecho a buscar un gozo infinito solo te pido un favor búscalo donde está búscalo donde de veras está ese es el error que cometemos tu error no es que quieras el infinito tu error no es ese tú no eres un error no eres un error a ver te lo repito tú no eres un error y lo que tú sientes en lo profundo de tu corazón no es un error no es pero es que yo quiero el infinito no es un error pero es que yo quisiera todo no es un error pero y como lo voy a tener todo te digo te digo que no es un error solo te advierto una cosa no busques donde no está el error ¿cuál es? que estás buscando el infinito ese no es el error el error es que estás buscando donde no está ese es el error entonces si tú estás buscando por el camino del juego yo conocí una persona algunas personas he conocido pero sobre todo recuerdo el caso de un amigo lo conocí allá en Irlanda era adicto al juego una vez nos encontramos y me dijo hoy me voy a matar fue un día muy tenso hoy me voy a matar yo me lo iba a tirar debajo de las ruedas de un bus me pongo a hablar con él y le digo ¿y por qué va a hacer eso? él trabajaba y enviaba dinero a su casa un hombre de Latinoamérica él enviaba dinero a su casa cada dos semanas o cada mes enviaba dinero sus hijos estaban esperando ese dinero para los uniformes del colegio para los útiles escolares para pagar las matrículas y para el mercado para comer y este hombre tenía en sus manos mil cien euros esa es una cantidad de dinero a ver no es todo el dinero del mundo pero mil cien euros sirven para los uniformes de los niños para los útiles escolares para pagar el colegio y cuando él iba de camino para enviar ese giro para mandar ese dinero pasó por un lugar que estaba destruyendo su vida espero que haya podido salir de ahí un casino y entonces le pasó por la cabeza ahí es donde viene el ataque del demonio le pasó por la cabeza esta idea y si yo tomo estos mil cien y los vuelvo dos mil o tres mil y les mando a ellos más fíjate le engaño a satanás esa es la adicción al juego y si yo vuelvo esto como si fuera magia y si yo tomo esto y lo vuelvo dos mil o tres mil y con esa idea entró y en la primera es que el demonio es sucio y en el primer juego yo no sé que era lo que le gustaba la ruleta blackjack alguna cosa de esas pero vamos a decir en el primer juego se ganó ciento cincuenta entonces ya no tenía mil cien sino que tenía mil doscientos cincuenta entonces dijo no hoy es mi día entonces perdió y luego ganó y luego perdió y luego perdió y perdió y perdió y perdió y luego ganó un poquito y luego perdió 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 y luego ganó otro poquito y luego perdió 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 y perdió y perdió de manera que en menos de una hora él salió del casino y ya no tenía ni un euro ni siquiera para tomar el transporte y devolverse a la casa y él se dio cuenta que era el más miserable se dio cuenta que era el peor papá del mundo se dio cuenta que otra vez tenía que decirle a su esposa a miles de kilómetros de distancia no tengo ni un centavo y otra vez tenía que decirles a los hijos tampoco pude esta vez y empezó a acusarse y empezó a maldecirse eso es la estrategia del demonio por eso tenemos otra predicación que es sobre las cadenas que trae el demonio de eso también vamos a hablar porque es que el que quiere encadenarte finalmente es el demonio y entonces este hombre cuando vio enloquecido él dice yo sentía que la cabeza me iba a estallar cuando vi que se había ido el último euro cuando ya apostó los últimos 20 euros y los perdió y en ese momento despertó y se dio cuenta que ya no tenía nada que había perdido los mil 100 euros en ese momento dijo yo me voy a matar y salió del casino para tirársele a las ruedas a un bus y acabar ya con su vida eso es lo que quiere el demonio exactamente eso entonces el ego es una deformación del corazón humano cuando no ha encontrado a Dios porque tú tienes una ansia de infinito y si tu corazón tiene ansia de infinito y no te has encontrado con el Dios infinito entonces vas a buscar tirarte de un puente uuuu uuuu o vas a querer jugar en el casino o vas a querer drogarte o cualquier otra cosa o cualquier otra cosa hay personas que son adictas a las compras hay personas que son adictas a las compras en este país pasa mucho un sacerdote que yo conozco cuando llegó el tiempo de cuaresma les dijo a los de la parroquia hermanos cuaresma es tiempo para compartir yo les voy a invitar a que en esta cuaresma no regalemos no donemos cosas usadas vaya usted al sótano ustedes saben que en este país muchas casas tienen su basement no tienen su sótano vaya usted al basement go to the basement y averigüe si hay cosas que usted ha comprado y nunca ha utilizado yo cuando le oí esa historia dije pues quien le va a dar algo y ese año ese hombre hizo esa campaña ese sacerdote les dijo traiganme aquí pero cosas que estén completamente nuevas que ustedes han comprado pero que no las han usado nunca yo no le creía que nadie le iba a dar nada ¿sabes qué? le llegaron lavavajillas o lavaplatos le llegaron juegos de sala completos le llegaron mesas toneladas de ropa sin estrenar ¿cómo pudo llegar todo eso? porque compramos y acumulamos compramos y acumulamos un sacerdote de mi comunidad murió un poco inesperadamente esto es para decirte que pasa en todas partes cuando fuimos a recoger pues había que recoger sus pertenencias ¿no? había una cantidad de libros que nunca se habían abierto estaban con las páginas así cuando están como pegadas porque cuando el libro está nuevo que a veces tú lo abres y sientes que las páginas se están abriendo por primera vez una cantidad de libros sin abrir nunca se murió y nunca abrió ese libro esa también es una adicción ¿y por qué acumulamos? ¿por qué compramos y compramos y amontonamos cosas? ¿por qué? porque buscamos ¿qué es lo que buscamos? el infinito y cuando el infinito de tu hambre no se ha encontrado con el infinito de Dios surge un monstruo que se llama Ego y el Ego es un tirano un tirano que se adueña de una señora y se le monta aquí y le dice vaya a la tienda endeudese pero ya debo mucho dinero que vaya a la tienda le dije es que no oye vieja bruta vaya y compre más bueno bueno voy a ir y voy a comprar pero pero yo no vaya le dije no lo voy a repetir más vaya y compre ¿me entiende? compre y compre shop till you drop y la gente entra en unas deudas absurdas ¿sabe lo que está pasando en mi país? los bancos están clasificando el 30% de las deudas de tarjeta de crédito como deudas de difícil cobro o sea que los bancos son conscientes de que la gente se está endeudando de una manera tan absurda perdón la palabra tan estúpida que ya hacen cuentas de que el 30% de las personas difícilmente podrán pagar sus deudas y siguen repartiendo tarjetas de crédito hoy nos están dando tarjetas de crédito en todas partes ¿se han dado cuenta de eso? porque se trata de endeudese endeudese y endeudese de manera que usted debe todo hermanos hemos terminado ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que el que comete pecado es esclavo del pecado y que somos esclavos sobre todo por dos razones porque tenemos una falsa idea de libertad y porque tenemos un monstruo que se llama ego pero Dios hace su obra Dios quiere llegar a tu corazón quiere despertar tu conciencia quiere llenarte de su espíritu y quiere que esa hambre de infinito tú la pueda saciar en él por favor responden todos gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén 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 amén